Seguramente cuando vos te pones a buscar trabajo en LinkedIn, no te aparecen muchas búsquedas, no sabes a quién seguir, no sabes cómo buscar o a qué recruiters, empresas, grupos, sumarte para poder tener más visibilidad de búsquedas laborales. Entonces, para poder ver este video, lo primero que te voy a decir es, pone pausa ahora y tráete algo para anotar. Cuadernito y algo para anotar, para anotar nombres de las personas que vamos a ver para que sigas, empresas, grupos, etc. Porque seguramente más de una cosa te va a resultar de utilidad y anotatelo. Si no, bueno, pones pausa, claro, es un video, no pones pausa en el momento y lo puedes ver. Listo, pero toma nota y después agarra tu LinkedIn y empeza a seguir y a buscar las búsquedas laborales que veas, los perfiles que veas, etc. No necesariamente la búsqueda laboral que veas acá va a estar disponible en el momento que vos estés mirando esto, pero sí vas a poder ampliar tu red en LinkedIn a partir de lo que vayas viendo acá. Perfiles, personas, grupos, empresas, etc. No es LinkedIn el único portal que existe, así que vamos a navegarlo un poquito, lo vamos a navegar desde mi perfil. Yo tengo un montón de personas a las que sigo, unos cuantos grupos, también vamos a usar la búsqueda y vamos a ver qué es lo que va saliendo. Quizás también aplico alguna búsqueda laboral, no sé, ahora vemos. Lo estamos haciendo en vivo esto, así que si bien este video va a ser el único que vas a encontrar en el canal, probablemente, no vamos a dejar de hacer esto en vivo, así que seguime en las redes en las cuales tiro vivo si querés que volvamos a hacer esto en vivo. Vamos a navegar, además de LinkedIn, a alguna que otra plataforma, como por ejemplo Boomerang o Zona Shops o Universo Beats. Ahora podemos ver qué oportunidades laborales aparecen en alguna de esas otras. Y si aparecen las mismas, tal vez, no lo sé. Hace muchísimo que no busco trabajo, así que no tengo ni idea de cómo está todo. Lo vamos a ver en vivo y en directo ahora. Sin estirar mucho más esto, vamos a compartir pantalla y vamos a revisar qué es lo que tenemos. Esto de LinkedIn, no sé si tiene modo oscuro LinkedIn, así que se la van a tener que bancar así. Es muy tosca, la verdad. La visual de LinkedIn ya se quedó bastante antigua, me parece. Mirá estos menús. Esto, la verdad que LinkedIn, actualícenme un poquito la visual. Me parece que está un poquito antiguo todo, ¿no? No sé qué onda. Pero bueno, este es el Home. Yo lo primero que hago si quiero buscar trabajo es navegar un poquito acá. Porque de vuelta, yo sigo unas cuantas cosas, unas cuantas personas, unas cuantas plataformas, entonces me pongo a buscar acá. Mirá, lo primero que me aparece acá es, atención desarrolladores, oportunidad ideal para compartir con tu red. Estamos buscando desarrolladores netcode para sumarse a la transformación digital de la mano de Adviters. No dice nada, así que acá podés hacer click, tuqui. Fijate lo que me pasa acá, ¿no? A mí me parece la publicación ya, así nomás entramos y ya voy a ver qué onda es esa publicación. Pero me aparece la publicación de Maya Cugnasco. Pero yo no la sigo, fijate. No es mi contacto, ni la sigo, ni nada. Es un contacto de segundo grado. ¿Sabés lo que significa esto? Quiere decir que Maya es contacto de una persona que es contacto tuyo, ¿ok? Entonces es un segundo nivel de contacto. Vamos a ver acá rápidamente si no hay otro nivel. Acá hay un segundo nivel. Acá hay un primer nivel porque Gastón es mi contacto. Lo tengo de contacto en mi lista de contactos. Acá tenemos otro primer nivel, segundo nivel, primer nivel. Bueno, acá te suelen aparecer, mirá, tercer nivel, ¿sí? Te suelen aparecer las publicaciones. Está bueno. En ese sentido es algo que tiene interesante el LinkedIn. Porque te van a aparecer publicaciones que otra gente vaya recomendando. Y bueno, te tira esa información de dónde está, ¿no? De dónde está esa información. Zoom, me dice, manda Zoom. Ahí con ese nivel de Zoom va. Bueno, entonces ahí estamos. Tenemos acá a Maya Cugnasco. Entonces, como te decía, que es contacto de segundo nivel. ¿Bien? Y fíjate, lo veo yo. Bueno, acá lo tapa justo nuevas publicaciones que no lo quiero cliquear para no irnos de acá. Lo veo porque César Nahuel Benítez lo recomienda. Y supongo que César Nahuel es contacto mío. Por eso me aparece. Bueno, vamos a ver. Yo le hice clic a esta búsqueda para ver un poquito de qué se trata. Dice ubicación AMBA Argentina, cantidad 2. O sea, buscan dos perfiles. Y acá dan un poquito más de información, ¿no? Si mi señor más o señor. Así que bueno, esta es una búsqueda laboral con bastante experiencia. Acá dice que estamos buscando, ofrecemos tus responsabilidades, tendrás la oportunidad de... No dice mucho más. Así que, o sea, lo que estoy buscando rápidamente así, abuelo de pájaro, es la cantidad de años de experiencia que piden acá. No lo dice a simple vista. Pero bueno, ya al pedirte un nivel semi-signor, estamos hablando de al menos dos años de experiencia. Sí, al menos dos años de experiencia para poder aplicar a esto. Porque si recién arrancás, no podés. ¿Sí? Apply to Position. Estas cosas no me copan mucho porque si vos... Ya son estas plataformas que seguramente aplicás y te piden un millón de datos. Mirá, encima sorrenda la interfaz. No puede ser más sorrenda esta interfaz. Bueno, aplicar. No estoy registrado en este sitio. Claro, no estoy registrado. Me estoy registrando anteriormente. No, hombre. Bueno, es una plataforma propia de ellos para aplicar. Acá vas cargando todos tus datos. Seguramente te van a pedir unas cuantas cosas. No lo vamos a hacer por ahora. Vamos a navegar un poquito más para abajo a ver qué más tenemos. Buen día. Les comparto oportunidadprofesional.netdevelopers con ganas de sumarse a Broker Argentino en Expansión. Y con ganas de incursionar y conocer el mundo de inversiones. O sea, segunda publicación, segundo trabajo, ¿no? Fíjate, hace un tiempo yo les dije que estamos enero, febrero, principio de febrero de 2024. Yo les comenté hace un par de semanas que como que veo que empezó a reflotar el tema de búsquedas laborales. Yo antes entraba a LinkedIn y veía todo posteos de pavada, digamos, de cosas generales. De proyectos, posteos de artículos, de imágenes, de videos, de cosas motivacionales y qué sé yo. Bueno, ahora fíjate, entramos y ya tenemos dos, tres. Este está buscando empleo. Tres, tres. Acá tenemos una publicidad promocionado. Tres, otro buscando empleo. Ahora vemos de qué están buscando. Otro buscando empleo. Bueno, tenemos tres y tres. Cuatro. O sea, buscan empleo o se ofrece empleo. Estaría bueno también, se me ocurre en vivo mientras hablo, ¿no? Estas personas que ponen estoy buscando empleo, entrar a su perfil a ver cuál es su red. No sé, se me ocurre. Pero vamos a seguir buscando trabajo primero. ¿Por qué? Por esto que te decía al principio. Que es importante que vos vayas viendo y vayas siguiendo a estas personas, conectando. Mirá, esta la empecé a seguir hace poco porque vi que compartía un par de cosas, un par de búsquedas laborales. Pero al mismo tiempo veo que comparte cosas de otros. Así que eso te sirve, ¿no? Te sirve seguir a alguien que comparte sus propias cosas y que además comparte cosas de otro. Bueno, naturalmente me pueden seguir a mí si quieren. Sí, Maximiliano Sarf Fernández. Si me encuentran, me pueden o seguir o conectar. Está, acepto las conexiones. Pero ya con que me sigan, las cosas que yo comparta o que yo publique les va a aparecer. Y yo cuando veo este tipo de búsquedas laborales las comparto. Vengo a Tuki, recomendar. Y cuando yo recomiendo, si vos me seguís, te va a aparecer como a mí me pareció esta publicación. Porque la recomienda César que está en mis contactos. ¿Ok? Bueno, acá dice horario de 10 a 18, 3 semanas de vacaciones, ajustes trimestrales de salario. Interesante, ajustes trimestrales. Clase de inglés, pack de beneficio, la, 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 microcentro. Esto que es modalidad de trabajo remoto desde Argentina. Oficinas disponibles en microcentro. Bueno, acá tenés segunda búsqueda laboral. Esto que pide? A ver, 4 años de sólida experiencia. Bueno, esto pide un montón. Vamos a tratar de buscar algo más que no pide tanto. Acá tenés una de Python. A ver qué piden de Python. Las primeras dos serán con experiencia. 4 años de experiencia de Python. Es un montón. ¿Sí? Fijate que seguramente no aparezcan muchas de Python. Lo estoy diciendo en vivo. Ahora me prendo fuego porque aparecen un montón. Lo estoy diciendo en vivo. Seguramente no aparezcan muchas de Python. Y las que aparezcan sí o sí busquen con experiencia. Para este importante banco buscamos arquitecto.net. ¡Wow! Esto ya es un montón. No dice cuánto se necesita de experiencia. Pero arquitecto al menos 6 años de experiencia. 5, 6 años de experiencia con la tecnología. ¿Ok? Experiencia, API, microservicios, Kubernetes, OpenShift. Trabajo casi 100% remoto. Únicamente presencial si lo requiere el gerente del sector por temas críticos. Lunes a viernes de 10 a 18. Interesantes los horarios. Es el segundo que leemos de 10 a 18. Se evalúan solo CVs de Kaba y con Urbano. Bueno, está bien. Porque necesitan que al menos alguna vez vaya directamente a la empresa. Bueno, después tenemos publicidad. Tenemos, ves acá, artículos. Mirá, acá tenemos la que te decía recién. Me ha aparecido de vuelta. Oportunidad profesional para data. ¿Sí? Para sumarse al equipo global, norteamericano, qué sé yo. 4 años de experiencia desempeñando roles en el ámbito de datos. Bueno, listo. Busqué datos. Mirá. Buen dominio SQL. Para quienes no saben qué se pide cuando hablamos de datos. ¿No? Porque datos, datos. Es como algo datos. No vamos a hablar solo de .NET y de C Sharp. Ahí vimos una de Python. Vamos a buscar trabajo en general, ¿no? Así que fíjate. Acá tenemos una de datos, por ejemplo. ¿Qué se pide? Buen dominio de SQL. Buen dominio de SQL. Muy buen manejo de alguna de estas herramientas. Python, R, Javascript o C Sharp. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que necesitan que tengas buen conocimiento en programación. Con cualquiera de esos cuatro lenguajes. Pero que vos sepas algoritmos de programación. ¿Sí? Al estar C Sharp, Python. Es importante que manejes programación orientada a objetos. Tal vez. Así que fíjate que para trabajar en datos necesitas programar y bases de datos. ¿Sí? Que es justamente lo que se aprende como básico en la universidad. ¿No? Por eso muchas veces les dije a quienes les interesa datos. Que un punto de partida es la universidad. O aprender a programar. A mí me interesa en la lista de datos. A mí me interesa minería de datos. A mí me interesa. Bueno. Cualquiera de las disciplinas vinculadas a los datos. Fundamento de la programación para comenzar. Y base de datos para continuar. ¿Ok? Fíjate. Y después conocimientos y dominio de Tableau y Power BI. Que son herramientas de análisis de datos de más alto nivel. Pero que este conocimiento de base lo necesitas para poder utilizarlas. ¿No? Al menos. Así que bueno. Pero esta pide mucha experiencia. Cuatro años de experiencia trabajando con esas cosas. Analista y desarrollador CRM Dynamics. Esto está tomando búsqueda. También. A ver qué necesitan. Qué necesitan. Esto tiene que ver con Netcore. Con .NET. Pero es más que más. Un poco más global. Fíjate que necesitas algo de Havascript. Algo de HTML. Algo de .NET. No dice. No. Necesitas experiencia. Experiencia en el desarrollo de plugins para el CRM Dynamics. ¿Qué es esto? Esto es una aplicación de Microsoft. Que es como una aplicación. Ah. Tres años de experiencia. Acá dice. Híbrido una vez al mes en Kava. Un CRM es un tipo de aplicación. Está CRM Salesforce. Está CRM Dynamics. Está CRM Siebel. Y hay un par de CRMs más en el mundo. Son todas marcas importantes. Grandes. Y bueno. Microsoft tiene la suya. Es un tipo de aplicación. ¿No? Que ya existe. Que se personaliza para las empresas. En las cuales se está implementado. Y bueno. Tienen como hasta su propio lenguaje de programación. En algún caso. En el caso de Siebel. En el caso de Salesforce. Usa Java y Javascript. Hasta donde sé. Y en el caso de Dynamics. Usa .NET. ¿Ok? Pero ya son cosas construidas. A las cuales se personalizan. Con herramientas puntuales. Y también se les pueden desarrollar. Algunas cosas adicionales. Bueno. Nada. En este caso. También se necesita un poco de experiencia. Pero es mucho más puntual. Porque tienes que haber agarrado en algún momento. Comenzar a trabajar con CRM Dynamics. ¿No? ¿Y cómo comenzás a trabajar con CRM Dynamics? Siendo estudiante de sistemas. Una base de programación. Y encontrar una entrevista. Una búsqueda laboral. Trinide eso. Que cada tanto salen algunas. Pero no son tan comunes. Acá tenés nivel de inglés requerido. Middle frontend. Y junior frontend. Mira. Acá tenés junior frontend. Para la people. ¿Sí? De frontend. Fíjate que me van apareciendo un poquito variada la búsqueda. ¿No? Bueno. Acá tienen para seguir a Geraldine. Que yo tampoco la sigo. Pero como Natalia Silva. La ha comentado. Fíjate. Ha comentado esto. Entonces a mí me aparece. Porque ella lo comentó. ¿Bien? Middle. ¿Qué sería entre junior y senior? Claro. Middle sería semi senior. Lo más importante ahí es el B2. Y lo más importante es el conocimiento de internet. De internet. El conocimiento de inglés. La posibilidad de poder hablar en inglés. Ojo. Entre este y este. Lo importante son los dos. Y este por ahí. Lo importante es el inglés. Porque por ahí junior. Hay más juniors. Pero no tanto juniors que hable inglés. Así que ahí sería importante el inglés. Estoy en búsqueda activa. Ah. Esto aparece automático cuando te pones el cosito. ¿No? Cuando te pones el polémico cosito de Open to Work. Te aparece. Mira. 133. 136 recomendaciones. Está bueno. Ok. Encuesta. Uh. Esta es la encuesta del marco de Open to Work. ¿No? Oh my god. Promocionado. Recomienda. Posibilidad de relocación en España. Trabajo en Barcelona. Rubión Reyes. Mirá. La otra vez me preguntaban. Che. Hay trabajo para Rubí. Acá tenés. Están buscando Senior Software Engineer. Para desarrollar productos en Rubí on Rails. Y Go. Para una startup de importante hospitech. Bueno. C1 y C2. No tengo ni idea de la clasificación. Che. B2. C1. C2. No tengo ni idea. ¿Cuál viene primero? ¿Qué viene? A1. A2. A3. B1. B2. B3. C1. C2. C3. ¿Cómo es? A ver si alguien me tira ahí en el chat. Me suma. Me sirve. Dice. Bueno. Fijate que variadas que son las búsquedas. Si quieren ahora. Hacemos una búsqueda más puntual. Podemos hacer búsqueda tipo. Buscamos trainee. Que por ahí lo que más nos interesa para arrancar. Experiencia sólida en desarrollo con Odo y Python. Ok. Modalidad de trabajo. Híbrida flexible. Contrato en modo de facturación. Posibilidad de trabajar en diversos proyectos desafiantes. Frontend Lead. ¿Qué más tenemos por acá? Mundo IT. 23. Bueno. Memes. Acá tenemos Recruiting. Oportunidad para desarrolladores. Backend Junior. En nuestro equipo. ¿Eres estudiante de ingeniería en sistemas? Ingeniería. Matemáticas. O física. Esta oportunidad es para ti. O sea. Chicos. Chicos. Oportunidad para Junior Backend. No les importa. O sea. Les gusta si tenés ingeniería. Buenísimo. Pero si tenés en matemática. O en física. Vení también. ¿Por qué? No sé. Analízalo vos. Estamos en búsqueda de estudiantes avanzados o recién guardados apasionados por la programación para unirse a nuestro equipo y crecer profesionalmente. Seguime acá. Sofía Maradei Recruiting. Acerca de nosotros. La 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 la. La experiencia no es excluyente. Uh. Tomá. Mirá. La experiencia no es excluyente. La experiencia no es excluyente. Lo que buscamos son ganas de aprender en poco tiempo. La experiencia no es excluyente. La experiencia no es excluyente. Bueno. Ahí tenés. Estamos navegando hace. ¿Cuánto? Hace cinco minutos estamos navegando la web. ¿Por qué me paro acá? Porque muchas veces todo el tiempo me dicen. Che. No hay. No hay búsquedas laborales. No hay búsquedas laborales trainee. Eso es lo que me dicen. No hay búsquedas laborales trainee. Entonces. Fíjate. Estamos navegando hace cinco minutos. Y ya nos encontramos una búsqueda. Ojo. Piden. Estudiante de ingeniería. Matemática. Física. Si estás estudiando una tecnicatura. Si estás estudiando una licenciatura. Aplicás también. ¿Sí? Obviamente estaría bueno que ya hayas pasado por las materias de programación. Porque piden a alguien que mínimamente sepa programar. Sea entusiasta. Y tenga ganas de seguir aprendiendo. Entonces. Ahí suma lo que hayas aprendido. Ya sea en la carrera. O por fuera. En algún cursito. En alguna capacitación. En algo. En lo que sea. Así que. Atención ahí. Después. Acá. Puede ser con experiencia o sin experiencia. En este caso. Piden inglés. En este caso. Piden inglés. Bueno. Hay muchas personas que son trainee. Y tienen inglés. Me hablan todo el tiempo. Así que. Esto puede ser un filtro para muchas personas. Pero para otras puede ser una oportunidad. Y para quienes no tienen inglés. Sepan. Es otra cosa que me preguntan también seguido. ¿Tener inglés me permite ampliar mis posibilidades laborales? ¿Cuál es la respuesta? Pensalo. Analizalo. ¿Qué haces Maxi? Al fin te puedo casar en vivo. Te quería saludar un ratito. Aunque sea. ¿Cómo le va? Señorita Luisina. ¿Cómo le va? No nos hemos cruzado mucho. Gracias por pasar por acá. Estamos ahí haciendo unas búsquedas laborales. Ya charlaremos para hacer alguna cosilla. Para quienes preguntan. Siempre ya hemos charlado. Siempre me preguntan. ¿Cuándo vas a hacer algo con Luisina? ¿Cuándo vas a hacer algo con Luisina? Ya hemos charlado con Luisina. Todavía no hemos podido concretar. Pero seguramente. En algún momento lo terminaremos haciendo. Ya lo verán. Bueno. Ahí tienen entonces. Otra búsqueda que está interesante. Otra búsqueda que está interesante. En este caso porque es trainee. ¿No? Interesante porque es trainee. Bueno. Seguimos dando vueltas. Seguimos dando vueltas. Mirá. Acá este. ¿Qué hace? Guía para aprendizaje ASP en español. Mirá. Un librito ahí. Un ebook gratis. Ahí tenés. César Espinosa Estudillo. Me aparece porque Gustavo Nieva lo compartió. Guía de aprendizaje ASP. Si te interesa. Ahí tenés un librito. Un ebook gratis. 96 páginas. No sé ni lo vi. Pero fíjate. Búscalo. Seguilo. Por ahí te sirve ese librito. Si estás aprendiendo en .NET. Querés ampliar por ese lado. Tenés ahí un recurso. Ok. Dice. Sofía Blanco. Senior Data Engineer. He empezado un nuevo puesto. Muy bien. Casa Abierta. Se aplica en IT. Desarrollado en Mobile. Con iOS. Con experiencia en Swift. Bueno. La otra vez también me preguntaban. Cómo estaba el mercado de Mobile. Ahí tenés. Ahí va apareciendo alguna búsqueda laboral. Fíjate que me aparecen a mí. ¿No? En mi perfil. Porque no sé. ¿Por qué me aparecen a mí? Porque yo sigo mucha gente. O tengo muchos contactos. Y me van apareciendo. ¿No? Entonces estas cosas que te van apareciendo. Si te interesan. Que te aparezcan. Seguilas. Mirá este caso. Esto es interesante. Ah no. No. Esto no es interesante. Ya me va a aparecer el ejemplo. Nada. Rodrigo Latam. Y Europi. IT Recruiter. Ahí también lo podés seguir. ¿Sí? Anda tomando nota. ¿No? O anda poniendo pausa. Y yendo a buscar ahí. Con LinkedIn abierto. A estas personas. Para conectar. O para comenzar a seguir. ¿Bien? O también. Mirá. Son dos datos. ¿No? Podés seguir a la persona que lo comparte. Y a la persona que lo ha compartido. ¿No? En este caso. Jorge Lina. Que ha compartido esto. Por eso me aparece a mí. Porque yo a Rodrigo no lo tengo. La debo tener a ella. Entonces me aparece esa data. Porque ella la compartió. Así que. También. Podés seguir a las dos personas. Y aumentas las posibilidades. De que te aparezcan este tipo de búsquedas. En tu home. Cuando navegas. ¿No? Otra página que comparte bastante. Es esta. De Código Somos. Esta página comparte bastantes búsquedas. Yo cada vez que comparte alguna. También la. 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 búsqueda laboral y por lo que vemos acá en su perfil Mildred no es recruiter es PM, Innovation y Tech, no sé, no sé si es la empresa esa o qué, pero ella es PM, no es recruiter entonces, algunas veces vos también puedes buscar o seguir perfiles que no necesariamente sean recruiters que también comparten búsquedas laborales o porque son de sus empresas o porque son de conocidos o porque tienen una startup, etc, etc, etc más de una vez vi algún CEO de una startup compartiendo la búsqueda laboral así que, bueno, es ir viendo e ir siguiendo gente, yo sé que la mayoría de quienes están mirando, entran a LinkedIn tienen 5 contactos por decir un número, ¿no? poquitos y no te aparecen búsquedas laborales o capaz que todo esto que estás viendo acá que me aparece a mí, a vos ni te aparece y no sabes a quién seguir ¿viste? qué poner en el buscador yo ya estuve ahí, ¿qué pongo en el buscador? ¿a quién busco? ¿a quién sigo? para ver búsquedas laborales, ¿cómo encuentro búsquedas laborales? bueno, por eso estamos haciendo esto, seguite, seguite a estas personas seguite a estas páginas, todavía no aparecieron muchas páginas, apareció una nada más por ahora ahí aparece el señor Midu también que está todo el tiempo compartiendo cosillas por acá acá está la señorita Luisina acá está, ¡ay, no la sigo, mirá! ¡No la sigo, mirá! llamar a en vivo y en directo vamos a seguir acá a Luisina en vivo y en directo que me aparece porque lo compartió Maximiliano Escalante, tremendo muy bien, acá está, vamos a seguir a Luisina en vivo y en directo vamos a hacer algo con Luisina, sí, sí, sí no la sigo Luisina, bueno, ahí está no es que quiera cambiar el tema, pero no, parece una convención la verdad es que cuando un cablecito se cruzó mi cabeza para querer meterme en el mundo de la programación, animarme a entrar a la UTN de una, sin tener idea de nada de programación nunca creí o imaginé que iba a tener la oportunidad de trabajar con gente tan grosa tan pronto y mucho menos en una empresa que donde cuando me sumé éramos seis loquitos y ahora apuntamos a hacer la solución de las ventas minoristas una nueva relación, la tradición de ventas minoristas bueno, nada, acá un compañero contento porque empezó a trabajar una empresa chica que se ve que está creciendo copado así que, bueno, esa es otra sección que vamos a hacer en otro momento, ¿no? la sección de de introducir empresas chicas, medianas grandes, nacionales, ¿no? porque hay un montón de empresas argentinas que no tenemos ni idea incluso yo no tengo ni idea así que cuando hagamos eso vamos a hacer alguna investigación también este ADN Recursos Humanos también me aparece bastante, ¿sí? comparte búsquedas laborales de distintos tipos ha compartido algunas de trainee así que por eso debe ser una página que empecé a seguir no la empecé a seguir hace mucho así que me acuerdo, ¿sí? por ello Ana Ledesma también la pueden seguir todo el tiempo compartiendo tips de búsqueda laboral de mejora de LinkedIn de mejora de perfil etcétera, etcétera, etcétera ¿qué más tenemos? a ver, más búsquedas laborales acá me aparece vuelta bien, a ver qué más fíjate que solamente estoy scrolleando, ¿no? está bien que esto no lo vas a poder hacer vos pero creo yo que te sirve un montón para ir siguiendo insisto con lo mismo ir siguiendo a estas cosas que vemos que van apareciendo acá ¿qué más tenemos? muchas promociones, ¿viste? muchas cosas promocionadas se ve que acá se puede no debe ser muy caro promocionar en LinkedIn que aparecen muchas cosas promocionadas mira, la primera que aparece de React y encima de React UI, ¿no? esto, bueno la primera que aparece de React y buscan a alguien con experiencia por supuesto, senior ¿eh? la primera que aparece bueno, a ver qué más tenemos por acá el gran Gonzi también por ahí compartiendo ¿estás en el feed o buscaste algo, Maxi? estoy en el feed estoy scrolleando mi feed ¿sí? vale recalcarlo estoy scrolleando mi feed hace unos minutos estoy scrolleando nada más viendo lo que me aparece según la sugerencia las personas que yo sigo etcétera, etcétera, etcétera solamente me está apareciendo en el feed ¿sí? fíjate que me aparecen muchas cosas promocionadas lamentablemente pero bueno hay cosas también que ya hemos visto que nos aparecen que son interesantes ¿qué más? ¿qué más? bueno, si no aparece nada más interesante así, siguiendo con el scroll vamos a ir a buscar algo más seguimos buscando personal Hiring ¿conoces a alguien que podría interesarle? analista Cuba Junior analista Cuba Junior ahí tenés Junior barra semisínior debe ser con un año de experiencia más o menos vamos a actualizar con las nuevas publicaciones a ver qué me aparece esto me va a parecer capaz más actualizadas de la última hora o del día no sé mira, hace 50 minutos vamos a ver qué onda ordenar por principal vamos a hacer así ordenar por recientes ¿sí? para ver las publicaciones bueno, ordenar por ah, está bien este lo debe acabar de compartir porque esto hace 23 horas ordenar por recientes vamos a hacer ese cambiecito acá y vamos a ver qué onda qué me aparece recientemente compartido a ver si aparecen algunas búsquedas más aunque bueno lo de principal está bueno porque son cosas por ahí que lo comparten más personas lo de recientes fíjate que por ahí no mucho lo comparten pero al mismo tiempo si vos estás todos los días navegando LinkedIn por ahí más de una vez vas a ver lo mismo ¿no? una y otra vez entonces por ahí filtrar también por lo más reciente quien te dice que capaz terminas enganchando una búsqueda que la compartieron hace muy poquito y sos una de las primeras personas ahí ¿no? en el momento para revisarla analista funcional conocimientos de SQL mira, analista funcional conocimiento de SQL nociones básicas de programación en Kavascript o C Sharp o las dos no sé experiencia con metodologías ágiles herramientas de gestión Azure, DevOps Trello, Shira inglés deseado no requerido deseado no dice la experiencia ¿no? dice por acá la experiencia no está funcional pero importante tech ojo no dice la experiencia no dice la experiencia atención interesante medicina prepaga modelo de trabajo híbrida OSDE reintegros clase de yoga bueno clase de idioma día de cumpleaños licencia por paternidad extendida almuerzo cubierto en la oficina oportunidad de desarrollo profesional interesante porque no dice experiencia dice experiencia con metodologías ágiles pero estas tranquilamente las podés tener por tu cuenta haber hecho algún curso haber hecho algo de eso está bien después conocimiento de SQL con un cursito la FACU los tenés nociones básicas de Javascript o de C Sharp también las podés tener está bien así que ahí va después de esto Azure DevOps no la conozco Trello y Shira sí las dos Azure DevOps creo que sí creo que en un proyecto lo tuve que usar son todas plataformas para seguimiento de proyectos te cargan ahí los proyectos y bueno algunas tienen más opciones que otras más o menos opciones de configuración creo que esta es una goma de configurar obviamente no la configurás vos pero configuran un montón de cosas el equipo los perfiles los permisos los proyectos la carga de cosas también creo que era esta la herramienta que recuerdo porque la usábamos con un usuario de Microsoft me parece que era que era esta Azure DevOps no me acuerdo con exactitud Trello la usé la uso hoy en día y Shira también la usé unas cuantas veces son herramientas más sencillas pero al fin y al cabo son herramientas de seguimiento de tareas Trello la podés usar vos para tu día a día si querés y Shira por ahí no tanto porque es más enterprise pero bueno podés al menos usar una de esas tres para decir que tenés nociones de esa herramienta así que bueno acá está interesante esta búsqueda laboral de analista funcional analista funcional por ahí no es el perfil más deseado que podés llegar a tener depende de ustedes no yo he trabajado como analista funcional alguna vez no es lo que más me copa pero bueno puede ser puede ser una propuesta interesante eso depende de lo que a vos te interese es una oferta laboral es un puesto laboral dentro del ámbito de tecnología así que tranquilamente podés aplicar a eso si a vos sos estudiante de sistemas y querés trabajar en sistemas sin importar tanto el perfil puede ser una puerta de entrada y en algún momento si te interesa pasarte a programar bueno podés negociar el pasarte a programar pero ya teniendo experiencia de haber trabajado en proyectos así que es interesante mira buscamos soporte SAP B1 no sé que será pero bueno es algo específico de SAP que también tiene todo su mercado específico si eres experto en SAP Business One ese debe ser B1 Business One y buscas un nuevo desafío esta es tu oportunidad SAP es una carrera en sí misma es una carrera en ocasiones ni siquiera se necesita ser de sistemas para manejar SAP es una carrera en sí misma Neoris Neoris es una empresa que pueden seguir que cada tanto hace algún bootcamp alguna escuelita está bien esta es una empresa que pueden seguir cada tanto hace algún bootcamp alguna escuelita contata trainees no lo hace todo el tiempo hace un tiempo que no veo que lo hagan pero cada tanto lo hacen así que es una de las empresas que pueden seguir Neoris Ethermax una empresa de desarrollo de videojuegos argentina en esta creo que trabajó Gonzi me parece que en esta trabajó Gonzi después preguntenle si lo siguen yo vos trabajaste en Ethermax estírenle la lengua para que les cuente creo que el trabajo ahí yo hice el de .net dicen por acá el bootcamp o la escuelita de .net no se como le llaman ahí software engineer data engineer lead 100% remote bueno bueno vamos a poner acá principal de vuelta a ver si aparece algo más interesante uuuh mirá desarrollador C++ mamá estamos contratando estamos buscando un senior desarrollador C++ en Buenos Aires fuuuh estas escasean 6 años desarrollando C++ bajo entorno Windows experiencia de programación de bajo nivel y multi hilo esta debe como se dice vamos a hacer una cosa vamos a mandar un mensaje conectar le vamos a preguntar el rango salarial queremos preguntar el rango salarial vamos a preguntar el rango salarial hola que tal te consulto sobre la posición señor developer C++ me gustaría saber el rango salarial que manejan para dicho puesto y la modalidad de contratación muchas muchas gracias pimba vamos a preguntar que pasa asunto mirá lo que estoy haciendo estoy haciendo lo que hacen mis estudiantes asunto búsqueda señor developer C++ estoy haciendo lo que hacen mis estudiantes que escriben el mensaje en el asunto ojo con eso ahora si enviar eso hacen mis estudiantes escriben todo el mensaje en el asunto y después me mandan el mail y el mail vacío una cosa de locos bueno ahí está vamos a ver si me contestan un rato vemos y si no les cuento después como me fue dev trainee.net esta la compartí trabajar para disney community manager buscan un junior trabajo trainee trabajo junior búsqueda junior tester qa programadores de todos los niveles bueno ahí tienen a alguien que comparte que pueden ir siguiendo que tiene una búsqueda junior bueno analista qa automation trainee que se requiere para todas estas búsquedas que no son necesariamente de un lenguaje y tener conocimientos especialmente estudiante en sistema vamos a poner trainee este buscador es nefasto buscan muy mal este buscador si en mi experiencia no sé si lo arreglaron si en algún momento lo arreglarán es nefasto pero bueno vamos a ver que onda vamos a poner empleos ser estudiante de sistemas y afines si y pueden aplicar a cualquiera de esas búsquedas laborales o bueno tener un tiempo de conocimiento de práctica con la programación que se yo alrededor de 8 meses un año y bueno puedes aplicar para analista qash trainee cualquiera de esas búsquedas más o menos que son trainee puedes aplicar obviamente mejor si tienes algún cursito que esté orientado a eso que estás aplicando no es aplicar a cualquier cosa tampoco pero para que más o menos tengan una idea o sea yo me estoy capacitando autodidacta hace un año y me estoy capacitando en .net solamente puedo aplicar a búsquedas .net y principalmente vas a poder aplicar a búsquedas .net pero tal vez puedes llegar a aplicar a alguna búsqueda python o alguna búsqueda java o alguna búsqueda qa trainee siempre que sean perfiles trainee incluso si tenés conocimiento de base de datos como viste que hace un rato encontramos una búsqueda de analista de datos que tenga conocimiento de sql nociones de jsharp y de javascript y bueno metodología ágil y no sé qué si vos hace un año te estás capacitando autodidacta estás buscando trabajo aparece una posición trainee que requiere sql para datos más para el lado de datos digo la búsqueda requiere sql y algo de programación y vos te venís capacitando en eso podés aplicar también ojo si te interesa capaz que si estás buscando trabajo hace tiempo te va a interesar entonces le podés mandar bueno vamos a ver qué onda esto dice mirá desarrollador low code vamos a hablar en algún momento en algún vivo algo de eso sobre low code 17 solicitudes nada más hace 3 días está interesante analista trainee hace 4 días uff pero qué piden acá piden oh mirá piden .net y más de 100 personas acá se mandaron me parece aplicaciones de fe desarrollo aplicaciones de fe qué es fe fe frontend frontend o qué es fe en bb6 bbnet sellar fe frontend no se me ocurre ahora qué otra cosa puede ser trainee claro lo que pasa que acá al poner trainee va a aparecer cualquier cosa mirá desarrolladora desarrolladora de machine learning para IT bootcamp estos bootcamps de mercado libre generalmente toman gente sin experiencia para hacer su bootcamp y después empezar a trabajar jóvenes profesionales de ingeniería data engineer trainee data engineer trainee a ver qué pide esto tareas colaborar con distintos desarrollos del equipo utilizando mayormente python sql y stack de gpc principalmente big data big query bueno cosas de datos no este buscador la verdad que es muy malo este buscador es muy malo por eso es tan importante es más acá podemos poner qué sé yo no sé developer sellar y vemos que aparece viste senior acá en accenture senior backend developer senior.net developer senior.net developer intermediate intermediate salesforce developer un contrato de tres meses y qué tiene que ver esto con .net o con ssharp no o sea capaz que les interesa alguien que tengan conocimiento en programación pero dice intermediate salesforce developer no sé desarrollador c++ o ssharp con estudios en electrónica mirá que flash 20 solicitantes dice web methods developer senior y qué tiene que ver esto con ssharp aparece acá ssharp te ofrecemos actitudes añadidas por el anunciante claro java javascript soapp sql web service api web método arquitectura te le ponen todo a ver si puedo ver más no hasta ahí y por qué me aparece ssharp qué tiene que ver ssharp me aparece acá ssharp no sé por qué me aparece en el resultado ves que el buscador es bastante malo net senior java mirá me parece java senior cualquiera programador.net desarrolladorambiente.net .net backend developer software developer net más react mirá me suelen preguntar si react se puede combinar con .net ahí tenés developer net más react si se puede ya lo he dicho senior.net developer junior ssharp developer hace tres semanas igual más de 100 solicitantes olvidate backend developer bueno programador senior ssharp si buscan así bien específico a ver vamos a poner developer java pasa que con java capaz que sale javascript también java y kotlin semi senior java semi senior java semi senior java senior java junior java senior leader técnico habap nada que ver lead full stack java más react mirá java más react java senior backend php nada que ver pero bueno por lo menos nos muestra que hay búsqueda de php desarrollador java para neoris software engineer arquitecto de software bueno se mezcla se mezcla se mezcla un poquito pongamos developer python y fijate que no pongo ni training ni nada o sea pongo el lenguaje senior backend developer manager y aparece cualquier cosa desarrollador low code otra vez aparece esto python developer ah pero mirá este está promocionado no me había prestado atención ah pero este también está promocionado claro capaz que por eso aparecen primeros los que están promocionados y después no pero este también está promocionado o sea al final todos promocionan este no promociona pero aparece c o c sharp cualquiera o sea es bastante bastante nefasto la palabra no tengo otra si bastante deplorable el buscador por eso es tan importante que amplíes tu red no esto no es la primera vez que lo decimos es importante que amplíes tu red en esta búsqueda que estuvimos haciendo viste unas cuantas personas alguna que otra empresa que puedes seguir te digo algunas importantes algunas interesantes que puedes seguir bueno por ejemplo las grandes las más grandes Globant si Baufest que acá apareció en un momento Mercado Libre Accenture Deloitte IBM Microsoft que más Global Logic hay otra empresa que más Exacta hay otra empresa que más dejame pensar bueno Neoris es otra empresa si 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 Neoris es otra bueno Telecom tiene una parte de sistemas también interesantes Oracle Oracle es otra si Oracle Oracle es otra para seguir Bellatrix Software ITR Neoris Ethermax Wallah Wallah también es una empresa Despegar son empresas que suelen tener escuelitas y esas cosas a ver si me aparece alguna más después grupos por ejemplo hay uno que se llama Mi Primer Empleo IT hay otro que se llama Linked.ar Empleos hay otro que se llama Ofertas de Trabajo IT en Latinoamérica hay uno que se llama Jobs and IT y no tengo más como les decía importante ampliar e ir siguiendo un poquito un poquito más de personas acá estamos que es esto uh mirá computrabajo como cambió la interfaz che cambió un montón la interfaz de computrabajo que se yo vamos a poner developer página no encontrar ok ah lugar dice ok developer bien primera búsqueda desarrollador.net senior se precisa urgente ok hace 20 minutos eh esto está bueno mirá hace 20 minutos postularon esto hace 2 horas eh de repente estuvo bueno eh de repente se puso interesante trabajo programador full stack java javascript python c++ patrocinado analista programador semi senior visual basic 6 ASP 3 java semi senior java senior business developer che y esto que es esto no se actualiza nunca ah tocas acá y aparece ahí ok pero en vez de ponerme el cartilito cargando poneme en vez de ponerme el cartilito cargando poneme selecciona una búsqueda laboral para ver el detalle poneme un mensajito se podía quedar cargando ahí todo el día desarrollador full stack .net más react 100% remoto oficina parque patricio 4 años de experiencia che no está tan mal esta página pero todo se sharp loco todo se sharp chicos pongas a estudiar se sharp eh anterior siguiente siguiente a ver operador y programador entorno cnc programador junior programador cnc este está patrocinado programador plc programador cnc programador cnc programador plc plc bueno net senior no js eh apareció la primera de toda la tarde de no js la primera búsqueda de toda la tarde no js atención atención para la gente del bootcamp de backend no js perdón chicos para la gente del bootcamp eh backend full stack js si la primera búsqueda de la tarde no js tres años tres años de experiencia si para la people que sale de bootcamp ahí está la primera que aparece en toda la tarde esto es completamente real estamos buscando acá trabajo hace 40 minutos más o menos y es la primera búsqueda laboral que aparece de no js me tiraron stream me tiraron stream por hacerle bullying atención me tiran el stream por hacerle bullying a no js y a los bootcamps vuelve a suceder le tiran el stream a streamer por hacerle bullying a los bootcamps en vivo pero pipi yo no tengo culpa se hacen bullying solo yo no tengo la culpa que es la primera búsqueda laboral que aparece o sea hasta visual basic apareció más veces que no js hasta visual basic apareció más veces que no js yo no tengo la culpa chicos que quiere que haga acá tiene un full stack a ver que pide el full stack view.js ningún bootcamp te enseña nada conocimientos con .net dice deseable con .net familiaridad en el uso de APIs che full stack pero acá no está no está no tampoco full stack con view.js y con .net bueno deja deja java react el segundo tercero que aparece react y acá yo puse developer porque cuando estaba en mi perfil de linkedin vos podés decir pero el tuyo te aparecen de java de .net porque bueno vos siempre compartís cosas podés llegar a decir eso sin embargo me aparecían de .net de java de python de datos incluso de react también me apareció acá yo puse developer en el buscador puse developer no estoy logueado es la primera vez que accedo a esta web en esta en esta computadora es la primera vez que aparezco en años así que no hay acá ninguna tendencia esto no es tendencioso puse developer estamos buscando lo que aparece como developer hasta visual basic apareció más que no.js siguiente programador junior android ahí apareció android o sea hacete un filtro esto de la mano del video de hace unos días del ranking de los lenguajes de programación que decíamos cuáles son los players que generalmente están urgente 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 node senior senior urgente desarrollador backend node con node senior urgente 900.000 mensual ok un poquito tacaño para buscar un senior de node.js pero bueno entre 900.000 y 1.300.000 o poquito tacaño pero bueno ahí está senior cuánto año de experiencia querés para el millón cuánto año de experiencia querés para el millón que ofrecemos requerimientos 5 años de experiencia para cobrar un millón con node.js dejá 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 sigo buscando urgente COBOL urgente programador COBOL atención urgente programador COBOL senior este cuándo este paga más seguro este no dice ¿no? eh ¿cómo que 900.000 mensual lo mismo? no dejá dejá ¿cuánto querés? eh pero esta es la misma búsqueda que recién esta es la misma es lo mismo COBOL microservicio bueno mínimo 4 revisiones sueldo al año ah bueno eso yo si querés 5 años de experiencia y educación universitaria el 900 te queda chico eh ojo capaz que es el número más grande que se puede poner acá capaz que no está bien armada la web bueno empleo destacado android typescript uh apareció react con typescript mirá primero del día también que aparece .net php full stack a ver full stack web yo me quedo toda la tarde buscando trabajo chicos eh no sé ustedes experiencia comprobada desarrollo pero con qué decime con qué full stack devops full stack full stack devops full stack y ya está no le explicaron más a esta persona recruiter lo que tiene que buscar node y angular eh angular la primera vez que aparece también eh o apareció con .net no apareció react más .net dice .net semisinio bueno che alguien dijo que era nefasto el buscador de computrabajo yo no lo veo tan mal qué sé yo ordenar por salario por relevancia fecha urgente últimos 3 días no lo veo tan mal eh podemos decir eh ordenar o esto podemos decir fecha hoy desde ayer últimos 3 días urgente hoy bueno los filtros están medio raros porque si yo quiero filtrar por hoy por urgente no me parece que no me permite poner los dos pero bueno qué sé yo no me parece tan malo este filtro eh bueno computrabajo otro lugar donde pueden buscar trabajo pipis no vi mucho trainee que digamos vimos algún que otro junior pero bueno vimos que hay algunas cosas ¿no? eh boomerang acá yo conseguí mi primer trabajo mi primer trabajo lo conseguí en boomerang está bien la mi primer entrevista con que termine consiguiendo el trabajo lo conseguí acá ¿qué es esto? ¿te cobran ahora? ahí está ahora sí esa es otra cosa este es el portal para gente que quiere buscar trabajo no gente que quiere publicar empresas necesitan tu talento la 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 bueno sí yo acá conseguí mi primer trabajo pipis dicen por ahí ¿existía? boomerang existía chicos tenía una interfaz completamente distinta a esta ¿sí? completamente distinta luego era parecido pero era de otros colores sí existía y yo acá conseguí mi primer trabajo puesto o palabra clave vamos a poner developer obviamente acá ya no me puse a buscar data ni QA ni nada o sea pongo developer después ustedes a partir de esto si les interesa ver qué otra cosa hay por ahí yo podría ponerme a ver pero se va a ser muchísimo más largo ¿no? ya estuvimos ahí navegando largo rato en linkedin así que bueno acá fíjate después vos de ir poniendo acá podés poner data analyst QA y qué más no sé tester QA automation podés poner frontend podés poner backend podés poner UI no sé y vas viendo qué es lo que aparece porque bueno si vos estudias sistemas de vuelta lo mismo si vos estudias sistemas en general acá podés poner varias palabras clave distintas y ver qué es lo que aparece y si encontrás alguna búsqueda trainee no necesariamente de developer ¿no? tranquilamente podrías llegar a aplicar si te interesa si te interesa ¿qué tenemos por acá? ¿qué es esto? developer.net bueno arrancamos con .net de vuelta machine learning developer frontend developer con experiencia en wordpress y frontend con experiencia en wordpress y php qué rara esta búsqueda laboral lo que no me gusta mira lo que no me gusta de boomerang es que tengo que hacer click para entrar me gustaba más el buscador de computrabajo que tenés acá la tiki esta interfaz me gusta más chicos no sé qué le parece a ustedes esta interfaz me parece mucho más práctica mucho más navegable esto que tengo que hacer click me abre otra pestaña ya no me copa encima mirá la interfaz la letra todo más chiquitito mucho más campo muchas más cosas no me parece acá boomerang te quedaste re atrás de la interfaz muy atrás de la interfaz detalle de empleo la empresa mirá o sea un menú escroleable acá en este pedacito no tiene nada que ver amigo algo así ya está no tiene nada que ver bueno listo no es stream de ver la interfaz de las empresas está todo en inglés así que acá necesita inglés no sé por qué ah porque hice click y entró hice click y entró RPA developer business intelligence developer full stack developer semi senior business developer esto porque tiene otro color publicado hoy publicado hace cuatro días porque tiene otro color no sé por qué tiene otro color no entiendo tienen colores distintos resalta tu CV y mejora tu cosa laboral que me vas a cobrar también y deben ser porque son pagos o algo por el estilo pero mirá tenés acá con colorcito acá sin colorcito y acá de otro colorcito no sé por qué algunos están pintados acá tenés otro colorcito distinto ah porque este está en zona jobs ah porque boomerang y zona jobs que acá lo puse aparte pero en algún momento me parece que se unificaron pero este parece a priori no acá es lo mismo pero este buscador parece más lindo vamos a ver cuál es el resultado bueno java developer IA dice mirá java developer una IA están buscando que programen java punto en el semicinio php freelance java developer freelance unity developer copia o sea un unity developer que se copie están buscando ¿qué es esto? esto está bastante deplorable la verdad debo decir y ya está no hay más mmm flojísimo eh al final el que menos esperábamos es el que más interesante estaba pipis eh a ver este a ver este flojísimo eh del que menos esperábamos que bardeamos un poquito antes computrabajo esto es lo mismo la misma interfaz ah maestro no bueno listo no quiero navegar más vamos a ver qué onda universo bit universo universo bit punto com no está más universo bit chicos bueno listo no está más universo bit era otra plataforma universo bit era otra plataforma parece que no está más esa también existía cuando yo recién había arrancado pero se ve que no está más se ve que universo bit no está más sería cuestión de investigar qué le pasó pero bueno sí que están son a jobs boomerang la verdad bastante mal hasta la plataforma muy pocas búsquedas por lo que vemos o sea puse a ver si pongo programador vamos a darme una chance más programador vamos a darme una chance más analista de desarrollo analista de desarrollo ejecutivo venta desarrollador BI analista de desarrollo no sé qué es lo que me da técnico programador responsable de acoplo de acopio y desarrollo ingeniero de desarrollo junior analista programa de pasantías natura y abono ah es tan interesante mira desarrollo frontend signo remoto programador de máquina soldadora proyección pasante en el ITVA pasante de desarrollo humano qué tiene que ver bueno mira si puse programador aparecen más cosas pero en realidad también los resultados son más cualquiera jefe de laboratorio y desarrollo para importante industria gerenta de desarrollo comercial o sea el resultado es cualquiera 258 ofertas para programador bueno capaz que hay que jugar un poquito más con poner palabras más específicas la verdad que está bastante flojo el de computrabajo estuvo muy bien acá podemos buscar por otras cosas no sé pongamos data analyst ah mira te va sugiriendo data entry data quality analyst creo que se escribe con Y ¿no? analista de datos y procesos analista de datos che este funciona bien mira certificado hasta acá me pones publicidad oh my god bueno listo dale analista de datos analista de datos senior con ese certificado consigo el aburo y no sé mira capaz que conseguí alguno de esto se precisa urgente analista de datos che este buscador está muy bien chicos este buscador está muy bien está bien la gente computrabajo tiene que comer por eso te mete un par de publicidad en el medio sé para entender pero bueno el buscador está muy bien al final nada que ver con lo que creíamos que andaba muy mal el buscador de linkedin también anda bastante mal pero si amplias tu red como ya dijimos vas a poder encontrar mira .net y rast .net y rast que búsqueda peculiar .net y rast tres semanas de vacaciones más semanas de fin de año libre obra social de más beneficios contactame por un mensaje si querés estoy buscando el mundo de la publicidad se agradece difusión vamos a difundir tuqui y vamos a agregar tuqui ahí está pipis fíjense fíjense yo me quedo acá me quedo acá buscando un poco más bueno ya está basta hasta ahí espero que te sea de utilidad te tiré un montón de data que ojalá sepas capitalizar para poder optimizar un poco más tus búsquedas laborales optimizar un poco más cómo seguís a quién seguís acá te tiré un montón de tips y esto de seguir navegando fíjate lo que hice al final fíjate lo que hice al final recomendé recomendé agregué agregué esto lo podés hacer vos si también además de todas las cosas que te mostré para que vos puedas seguir e ir ampliando tus redes cuando ves publicaciones así interesantes pum pum seguir conectar si y vas agregando más no agregues cualquier cosa trata de agregar cosas que sean relevantes que te parezcan que sean relevantes porque tampoco es agregar cualquier cosa me podés agregar amigos seguir conseguir alcanza te van a aparecer las cosas que yo comparta entre pares si si estás haciendo cursos si conoces a un par que están haciendo un curso con vos agréguense si vas a la universidad agréguense también tenés un video si recién estás arrancando no sabes cómo cómo crear tu perfil tenés otro video en el cual les muestro qué cosas contemplar porque yo hoy no les mostré mi perfil les mostré mi feed y navegamos un poco pero hay otro video en el cual hablamos del perfil y les muestro mi perfil cómo está completado cómo cargar un curso que hiciste etcétera ese también te puede llegar a servir para completar tu perfil si vos todavía no lo tenés o si quizás no lo tenés del todo completo aún eso más esto más como te decía hace un rato el video de cómo mejorar tu perfil el video de cómo dejar de ser trainee y bueno estarte por acá y por otros rumbos también y tratar de aplicar las cosas que se comparten estas cositas estos truquitos más que truquitos info desde la experiencia que tratamos de compartirte para que tu perfil cada día sea más relevante más visible accedas a más búsquedas y bueno eventualmente puedas llegar dando con lo que estés buscando que bueno en principio la mayoría será esa primera oportunidad laboral en el mundo de sistemas de IT que no es el país es IT Information and Technology o Tecnologías de la Información ¿sí? o sea el mundo de sistemas ¿bien? bueno contame si te sirven comentarios gracias por pasar nos vemos en la próxima ¿bien?